¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¿Quién es? Soy Clarence. ¡Clarence, estoy ocupado! ¿Qué te ha servido, Jeff? ¡Clarence, gente! ¡Clarence, qué? ¡No! Jeff, ¿qué estás haciendo? No, no, no. Con la foto de la Miss Baker, ¿qué demonios partido permitido? ¡Sumo! ¡Sumo! No, no, Jeff, es el sumo. ¿Qué pasa? Jeff, ¿qué estás haciendo con la foto de la Miss Baker, maldito paquero? No, 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 por favor. ¡Clarence, qué estás haciendo! No voy a subir en Facebook, Kiki. ¡No, Clarence! Ya te etiqueté ayer.